Hoy vamos a preparar con chicote una deliciosa fidegua de pollo y langostinos. ¡Ya veréis qué buena! Primero, para preparar la mayonesa de ajos fritos, calentaremos 100 ml de aceite a 120ºC durante un minuto. Añadimos el ajo sin germen a 120ºC a velocidad 2 durante 2 minutos y reservamos. Echamos un huevo, el zumo de un limón y sal. Trituramos a velocidad 6 mientras añadimos el sofrito anterior. ¡Esto va cogiendo forma! Para preparar el caldo, calentamos la mitad del aceite a 120ºC durante un minuto. Añadimos media cebolla y un diente de ajo, las pieles y cabezas de langostinos, el pimentón, el azafrán y el tomate. ¡Mmm, cómo huele! Lo trituramos todo durante unos segundos, echamos el agua y lo cocinamos todo a velocidad 2 a 120ºC durante 40 minutos. ¡Madre mía, qué pinta! Para la fidegua, calentamos el aceite restante a 120ºC durante un minuto. Añadimos el pollo troceado y lo cocinamos a 120ºC a velocidad 2 durante 5 minutos. Retiramos el pollo y en ese mismo aceite añadimos media cebolla, el tomate y un diente de ajo. Trituramos y lo cocinamos a 120ºC durante 10 minutos a velocidad 2. Añadimos los fideos y los sofreímos a 120ºC a velocidad 2 durante 2 minutos. Incorporamos el caldo y el pollo y lo cocinamos durante 8 minutos más. Y en el último momento añadimos los langostinos. Emplatamos con un poquito de la mayonesa de ajos fritos y ¡voilá! ¡A comer! ¡Buenísima! ¿Quieres? Ah, no, más que nada, es que no tengo estómago. Bueno, pues más para mí. Ya sabéis que triunfar en la cocina es cuestión de enchufe. El enchufe de la maycook.